Uno de los temas más esperados por los barranqueños fue el de empleo, ya que en el distrito presenta un alto índice de desempleo, lo cual desencadena otras problemáticas. Conozcamos las respuestas de otros cuatro candidatos sobre este tema y cómo plantean contrarrestarlo. De acuerdo a este segmento, el candidato Álvaro Pérez propone en su plan de gobierno organizar a todos los vendedores ambulantes para que se conviertan en emprendedores. ¿Con qué estrategias lograría esto el candidato? La mayor generación de empleo está en el comercio local, más que en Ecopetrol y más que en la administración municipal. Eso implica, por supuesto, nuestra estrategia implica el fortalecimiento y el apalancamiento a través de incentivos tributarios a todos los que generan empleo, llámese comercio local. Por supuesto, implica también un fortalecimiento a los emprendimientos de tipo familiar, porque estamos tratando de que esas iniciativas se conviertan en economía familiar para generar empleo. Y por supuesto, la formalización de la economía informal implica es que hay algunas iniciativas que hoy están en la informalidad, digamos, no porque quieran estar ahí, sino porque no encuentran el apoyo necesario para poder crecer y desarrollarse como pequeñas microempresas. Por su parte, el candidato Leonardo Granados propone ofrecer excepciones fiscales a empresas que generen empleo. ¿Cuáles serían esos beneficios para las empresas? Estoy proponiendo aplicar la ley del CESE, la ley 1955, que nos permite establecer una exención de impuestos de industria y comercio por los cuatro años de gobierno. Esto es un llamado para todas las empresas, a los barranqueños, a las empresas nacionales y extranjeras que vengan a desarrollar y a crear empresas en Barranca Bermeja, van a tener una condonación del impuesto de industria y comercio. Esa es una ley que ya existe, que es para Barranca Bermeja, pero que ese gobierno no abrió las puertas a hacer ruedas de negocios, de modo que podamos combatir el problema del desempleo en Barranca Bermeja. ¿Cómo va a lograr el candidato Gustavo de la Osa llevar a cabo la propuesta que favorecerá el paso de jóvenes de la vida académica a la vida laboral, junto a la propuesta que promueve la vinculación laboral de personas mayores, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo es alta hasta en la edad promedio? Esas son dos poblaciones que a mi juicio son vulnerables, pero eso no significa que solamente son esas poblaciones el objeto de atención de nuestra administración. Obviamente nosotros estamos proponiendo una propuesta de generación de empleo muy ambiciosa. Nuestra experiencia nos lleva a recalcar siempre que una gerencia pública, ser y responsable, utiliza los fondos públicos precisamente para generar el empleo que desde los proyectos de inversión la alcaldía pueda desarrollar. El candidato Jonathan Vázquez destaca en su plan de gobierno la defensa de la mano de obra local como una solución al desempleo. ¿Cómo plantea el candidato equilibrar su propuesta con la demanda de profesionales especializados por parte de las empresas que quizás no se encuentren en el distrito? Primero que tenemos que hacer es defender la mano de obra local. Aquí en Barranca Bermeja estamos capacitados y preparados para ejercer todas esas labores de la industria petrolera. Lo siguiente que tenemos que hacer es pedirle a la industria petrolera que contrate empresas locales, empresas barranqueñas para prestar todos esos servicios que también van a contratar mano de obra local. Algo más que tenemos que hacer es diversificar la economía de la ciudad. Hoy el empleo está centrado en tres cosas, en la alcaldía, en el sector público, en la industria petrolera y en el sector comercial. Por eso queremos apostarle al campo, apostarle al turismo, que Barranca Bermeja se hagan eventos deportivos, eventos de arte, de música, que se recuperen todas esas fiestas del petróleo que teníamos hace unos años. Y también tenemos que desde la alcaldía hacer muchos programas de empleo, de inversión social. Por ejemplo, un programa con los jóvenes, un programa con los gestores escolares, que serían docentes adicionales para los colegios, para que apoyen a los docentes y con temas de inclusión. En este segmento, cada candidato ve de una forma diferente la forma en la que se debe generar empleo en el distrito para contrarrestar esta problemática.